Yo te lo dije, baby. Estamos listos para seguir un nivel más arriba. Estamos listos para subir otro nivel más. Allá arriba. Aquí en el lado derecho. Let's go. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sender la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama. Échale la culpa, chiquitrama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame. Que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Tiene conmigo. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, Chile. Levante la mano, bien arriba, bien arriba, bien arriba. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Yeah, yeah, yeah. Conmigo. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Sky, rompiendo el bajo. No, 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 no. No, 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 no. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. No, 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 no. Cantando a businessmen. Suave, 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 suave. Ellos saben cómo es. Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Soave en un palacio. ¡Gracias por ver!